Vida mía Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Será el hombre más feliz cuando sepa que me quieras Por eso vivo penando mi florecita ranchera Mujercita consentida no me dejes de querer Cuando el destino nos junte me quitas de padecer Ya se despide tu amante que te ofrece su querer Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quieras Por eso vivo penando mi florecita ranchera Mujercita consentida no me dejes de querer Cuando el destino nos junte me quitas de padecer Ya se despide tu amante que te ofrece su querer Mujercita consentida no me dejes de querer Mujercita consentida no me dejes de querer